Ella tiene todo lo que a mí me gusta y más Tiene la grandeza y la belleza de la mar Ella tiene algo que despierta mis sentidos Pura y cristalina como agüita de rocío Ella es manantial, pradera, sol y montaña Pura, natural, como me negar y amarla Y acurrucarme entre la luz de su mirada Si me lo pidiera la luna pongo en su cama Es así, así la quiero yo Tiene la ternura de una flor Es así como yo la soñaba Como yo la esperaba ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir yo? Ella es la canción que le da vida a mi guitarra Si ella está conmigo ya no me hace falta nada Es que tiene todo lo que yo andaba buscando Es por su sonrisa que yo vivo enamorado Ella es tan sencilla, tan perfecta para mí Ay, que no daría pa' verla feliz Y pasar mi vida amarrado a su cintura Hoy lo grito a cielo abierto Ella es mi locura Ella es así, así la quiero yo Tiene la ternura de una flor Es así como la imaginaba Como yo la soñaba ¿Qué más puedo pedir? Ay, ay, que no daría pa' verla Es así, así la quiero yo Tiene la ternura de una flor Es así como la imaginaba Como yo la soñaba ¿Qué más puedo pedir? Ella es perfecta Ella es perfecta Oye niña, ¿cómo te canta mi coro? Somos, sencillamente somos